Continuamos con más en Noticias Telemicro con la presencia del presidente Danilo Medina. La cadena internacional de hoteles y casinos Hard Rock anunció la construcción del que será el hotel más grande y alto del país y el Caribe, el cual tendrá un impacto de 3.000 fuentes de empleo. Nuestro compañero Pablo Luis Santana con más detalles de este nuevo hotel. Veamos. El acto de presentación de esta obra fue encabezado por el presidente Danilo Medina y bendecido por Monseñor Agrippino Núñez Collado, quien dijo que este complejo turístico dinamizará la economía de esta capital. Esta obra que será fuente de empleo y también una fuente de atracción para turistas de nuestra ciudad capital. Mientras que el director del Centro de Exportación e Importación de la República Dominicana, Jan Alain Rodríguez, indicó que el hotel que será el más alto del Caribe tendrá una oferta de alojamiento de 400 habitaciones y suites de lujo. Hard Rock Hotels y Casinos ya ha invertido anteriormente en el país y es una cadena de hoteles de renombre y calidad mundial en todas las partes del planeta. Escoger de nuevo a la República Dominicana como destino de inversión para un proyecto de esa magnitud no es, señoras y señores, ni una casualidad, ni un acto irreflexivo. En tanto que el ministro de Turismo Francisco Javier García destacó el gran momento que está viviendo el sector turístico, en especial el hotelero, gracias a la inversión extranjera. Pero esta marca que haya venido a la República Dominicana y que haya vuelto a apostar y que esa apuesta no sea en una zona turística del país, sino en la capital, que tiene un atractivo turístico diferente. Asimismo, el presidente de Hard Rock Hotel y Casino, Roberto Chapur, agradeció al presidente Danilo Medina y a las autoridades del sector turístico por la cooperación y apoyo recibido. Estamos haciendo el hotel más grande de la capital, el que tiene más salones de convenciones, más altura, pues es porque no había manera de hacer 400 cuartos si no nos íbamos a este precio. Tras estos discursos, el mandatario Medina procedió a dar el primer picazo de la obra, que será el hotel número 24 de esta cadena, ubicados en diferentes partes del mundo. El nuevo hotel albergará un ultramoderno casino, una amplia discoteca, una casa de apuestas, 40 mesas de juegos, entre otras facilidades. El nuevo hotel Hard Rock generará unos 800 empleos de manera directa, mientras que superará cinco veces esa misma cantidad en empleos indirectos, según informaron las autoridades del Ministerio de Turismo, así como los propietarios de ese complejo turístico. En Santo Domingo, República Dominicana, Pablo Luis Santana, Noticias, Telemicro. En otra información, el Tribunal Constitucional conoció este lunes un recurso de inconstitucionalidad elevado por tres asociaciones de bancos contra la ley 14015, que regula el notariado en República Dominicana. Nuestra compañera Maera Ogando con más detalles del tema en la siguiente historia. La Asociación de Bancos Comerciales, la de Ahorros y Crédito y Corporaciones de Crédito, así como la Liga de Asociaciones de Ahorros y Préstamos, entraron en desacuerdo desde el mismo momento de la aprobación de la ley, porque según alegan los honorarios de los notarios, son muy altos. Situación esta que se contrapone con el Colegio de Notarios, que en cambio defiende la ley y la califica de racional. Si usted me dice que es harto cobrar 2 mil pesos, o mejor dicho, si quieren, como está la ley vieja, que decía, por ejemplo, que por una actuación del notario para salir cobraba 25 pesos, o si usted dice, por ejemplo, que para yo firmar un documento de tantos millones de pesos, voy a cobrar 150 pesos. Entonces, lo que nosotros hemos dicho es, esto no es a lo loco. Los alguaciles también están en contra de la referida ley, pues dicen que en esta nueva legislación, esa clase prácticamente pasarán a ser mensajeros. Por esa misma situación es que en realidad afecta, y el alguacile es un funcionario de la justicia que está en plena disposición de hacer la efectividad de las funciones jurisdiccionales, o sea, ejecución de la sentencia. En este proceso, como ya precisamente usted había dicho, se nos quitan esas funciones. Este lunes, el Constitucional conoció además otros nueve recursos de inconstitucionalidad, entre los que figuran el del Movimiento Independiente, Unidad y Progreso contra una decisión de la Junta Central, y la de 7 ARS en contra de varios artículos de la ley que crea el Servicio Nacional de Salud. Mayra Hogando, Noticias Telemicro. El vecino país Haití contempla celebrar la segunda vuelta de las votaciones presidenciales en abril próximo. El nuevo presidente será instalado el 14 de mayo. Así se establece en el acuerdo firmado por el saliente presidente Michel Martelly y el Parlamento de Haití. Los resultados definitivos de las elecciones presidenciales serán ofrecidos el día 6 de mayo. La Asamblea Nacional de Haití creó una comisión bicameral que recibirá a los posibles candidatos a reemplazar a Martelly en la presidencia, proceso que no debe extenderte por un máximo de cinco días. Actualmente, la presidencia de Haití está en manos del primer ministro Evans Paul por encargo de la Asamblea Nacional. Hasta tanto se celebre la segunda vuelta electoral. Las informaciones económicas en la pasada zafra 2014-2015, la producción de azúcar en República Dominicana registró una caída de 11.6%, un promedio por debajo a lo reflejado en años anteriores. Así que veamos detalles de esta y otras noticias en el resumen económico de hoy con Ana y Noa. La caída en la pasada zafra de la producción de azúcar por debajo de los menos 11.6% ocurrió por la sequía que afectó las plantaciones de cañas, según lo informó el Instituto Azucarero Dominicano, indicando además que pese a la baja producción en la zafra, estiman que la productividad fue buena, traspasar el 10%. Dentro de la producción nacional de la zafra pasada de azúcar se generó 561.324 toneladas métricas, mientras que al 2015 baja en 495.978, en tanto que la presente zafra se prevé alcanzar una producción de 522.679, un 6.8% menor a lo producido en la pasada molienda. Y el proyecto RD 2044 que desarrolla la Fundación Global Democracia y Desarrollo será presentado al país para proponer el desarrollo en la infraestructura turística en las 32 provincias de todo el territorio nacional. Los 1.200 proyectos podrán ser vistos en la plataforma tecnológica que será colocada en el portal de la web rd2044.org. El Ministerio de Agricultura informó que al menos 40 productos de la canasta básica han reflecado bajas en sus precios durante el mes de enero. Entre estos productos figura el arroz, el plátano, la habichuela, el pollo, los huevos, las papas, la cebolla, el laco, las hortalizas y vegetales, manteniendo así su tendencia a la vaca en un 20%. La industria de cruceros generó al país más de 61 millones de dólares durante la temporada 2014-2015, permitiendo a la industria local emplear más de 2.000 trabajadores, quienes recibieron unos 8.000 millones en salarios, equivalentes a 360 millones de pesos. En tanto, República Dominicana generó un 2%, alcanzando 61 millones de dólares entre el gasto de los pasajeros, de la tripulación y de las líneas. En el segmento económico, Ana y Noa Noticias, Telemicro. Vamos a la pausa. Al regreso el presidente Danilo Medina afirma tiene el triunfo asegurado en los comisos de mayo. Ya volvemos. ¡Gracias!